¿Cómo analizan eso en el grupo? Bueno, buenos días. Lo vemos como un partido muy importante para nosotros, para seguir buscando la punta de la tabla. Creo que estamos ahí muy cerca y este va a ser un partido muy especial, muy importante para nosotros seguirnos consolidando. Hola, Deliverto. Un placer saludarlo. Arley Cardona de WinSport. La última presentación en Pasto va generando mucha más tranquilidad en temas defensivos después de la labor que se hizo en una cancha tan complicada. Bueno, sí, ese fue un partido muy complejo, pero con el trabajo de todos los compañeros del cuerpo técnico pudimos sacarlo adelante y bueno, gracias a Dios que pudimos cerrar los tres puntos. Fue un partido donde considero que no tuvimos muchas complicaciones en la parte de atrás porque no nos llegaron tantas veces claras. Entonces es como un punto de partida para nosotros y tratar de seguir siendo sólidos en la parte de atrás. Deliverto, Nola, muy buenos días. Usted que ha sido un hombre de tanta experiencia, tanto recorrido, incluso también de Selección Colombia, ¿cómo ha tomado esa, no digamos crisis, pero sí por lo menos esa molestia del tema de la descompensación atrás en Atlético Nacional cuando a veces a los defensas los toman mal parados? Obviamente coincido con el profe Arley, en paso hubo una mejoría abismal, pero usted, ¿cómo se siente mucho más cómodo? ¿Tener ese filtro en la zona de contención? ¿O cree que Nacional está en la categoría para enfrentar el uno contra un y tomar esos riesgos de los que tanto habla el profe Juan Carlos Osorio? Bueno, yo pienso que la idea que el profe haya traído de estar con los tres defensores atrás, a nosotros nos gustaba mucho, pero en muchas situaciones de juego fallábamos porque no referenciábamos mientras atacábamos a los posibles receptores. Entonces eso era lo que generaba que el rival pudiera recibir el balón solo, pensar y arrancar, mientras que si lo manejábamos como lo hicimos en muchos partidos que mientras atacábamos teníamos las vigilancias defensivas, era más fácil contrarrestarlo. Pero en algunos partidos nos faltó eso, coordinar mejor los movimientos y las vigilancias defensivas, que las descuidamos y por esto se generan tantas opciones y mano a mano del equipo rival. Liberto, buenos días. ¿Qué hay que cambiar con respecto a los últimos cinco o seis partidos frente al Tolima y sobre todo que en la última llave de Copa en un nacional superior sobre el deporte de Tolima? ¿No cree que la efectividad fue algo que debió trabajarse? Bueno, los trabajos de definición siempre los manejamos. Ya es la situación en cada partido, como esté cada jugador a la hora de tomar la decisión de rematar, de definir, de asistir al compañero que se encuentre en una mejor posición. Pero creo que vamos por buen camino, estamos generando juego, estamos generando buenas opciones de gol y bueno, con los trabajos de definición y el posicionamiento de cada jugador cumpliendo sus responsabilidades, creo que vamos a hacer un equipo mucho más eficaz y efectivo. Alberto, quisiera insistirle sobre el primer interrogante, o sea, ¿de pronto cuando van a enfrentar a Tolima desde lo psicológico, ya pesa por esas victorias recientes? Bueno, yo pienso de que todos los partidos son importantes y cada partido debemos darle la importancia que corresponde. Tolima sabemos que es un gran rival, es un equipo muy atlético y que desafortunadamente, por diferentes circunstancias, en los últimos partidos no hemos podido llevarnos los tres puntos, pero este va a ser un nuevo partido, una nueva oportunidad y creo que las circunstancias podrán ser diferentes. Hola, Libertón, buenos días. Libertón, de pronto, el hecho de que Tolima está jugando Copa, que va a tener un partido de más, si ustedes vienen con toda esta semana de descanso, ¿puede que juegue un poco a favor de ustedes o cómo lo ven eso del grupo? Bueno, nosotros tenemos una semana para seguir trabajando, para seguirnos fortaleciendo, pero yo pienso de que ellos también van a estar muy atentos a este partido porque necesitan sumar puntos para seguir escalando en la tabla. Entonces, pienso de que más que ser un punto a favor, es más para nosotros como para trabajar y seguirnos fortaleciendo en nuestro juego y en las posiciones que debemos fortalecer. Gracias.